No me quedan más disfraces para actuar No me quedan más palabras para no llorar No me quedan más sonrisas para dibujar Tanta felicidad que ya no tengo No me quedan más poesías para recetar Ni tampoco melodías para improvisar No me quedan fantasías para poder soñar Un poco más, un poco más No me quedan más bolsillos sin vaciar No me quedan más lugares donde poder escapar Y ahora estoy mucho más solo en mi canción anterior Y en mi interior recordar No me quedan más estropas que inventar No me quedan más No me quedan más Solo un poco amado de fuerza para invadirá Y en este mismo lugar, yo veré este lugar De nuevo, de nuevo, de nuevo